La mano visible, la autogestión como forma de soberanía. Cooperativa El Colono Nosotros tenemos una cooperativa que en verdad apuntamos a la producción de hierbamate elaborado. Nuestro objetivo es secar la hierba. Tenemos un secadero de hierbamate que está en el pueblo de Camborramón. Estamos a un kilómetro de la parte céntrica del pueblo. Y bueno, el objetivo principal es poder recibir el producto de los socios, elaborar y dejar estacionar en forma natural. Tratamos de incentivar a los productores que hagan todo el proceso de forma de secado natural. Como productores primarios, los pequeños productores, como que está monopolizado todo lo que es el producto de hierbamate, el té. Dependemos de las grandes empresas y esas son las que manejan los precios, los pequeños productores. Y la verdad que por eso muchos productores se terminan desanimando, se terminan vendiendo sus propiedades a las grandes empresas. Sus hijos se terminan yendo a las grandes ciudades a vivir empleados y buscan otro futuro porque no encuentran un futuro en el sector productivo. Por eso es que un grupo de productores donde mi papá estuvo encabezando ya hace 25 años atrás, bueno, lograron reunirse y lograron algo muy importante que es ver como su única salida para salir de ese problema es formar una cooperativa. De decir, bueno, vamos a reunirnos y ver qué manera podemos de a poquito ir mejorando para mejorar la calidad de vida de todos. Eso es lo que nos motivó a crear la marca nuestra, la grapia milenaria, donde por suerte, gracias a Dios, está teniendo mucha aceptación. Nosotros hicimos un trabajo muy de abajo, donde hicimos conocer de hace poco a poco, más o menos tres meses viajábamos todos los fines de semana a Buenos Aires con nuestro ayer o con nuestros productos para hacer conocer. Y bueno, la verdad que fue un esfuerzo muy grande, pero vale la pena porque uno ve que el producto tiene aceptación. Que bueno, eso te fortalece y te da ganas de seguir existiendo y seguir trabajando. Podemos encontrarnos hoy en verdad. La mayoría de los productos se maneja vía online y hay mucha gente que nos escriben. Nosotros tenemos un correo en la cooperativa que es cop-el-colono-hotmail.com Entonces mucha gente nos escribe y es una manera de que nos conozcamos a través de los medios de comunicación y así. Y bueno, de a poquito estamos logrando algo muy importante que es ese esfuerzo que hacemos. Hoy está dando su resultado porque mucha gente nos llama y nos piden de distintas provincias. Y bueno, está demostrado que con mucho esfuerzo y dedicación y el asociativismo es un instrumento muy importante para lograr los objetivos que uno tiene en mente, pero siempre pensando en el beneficio de todos. Carlos Viag-Teller, Cooperativa, El Colono. La mano visible, la autogestión como forma de soberanía.